En el marco del Festival Deportivo Internacional Guatemala 2017, hoy nos encontramos en el gimnasio Teodoro Palacios Flores, sede de la gimnasia rítmica y artística. Hoy te llevamos el resumen del octavo día de competencias gracias a Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco. Recuerda, juntos vivimos la pasión por Guatemala. Una importante distinción obtuvieron los gimnasios Jorge Vega y Víctor Espinosa en la competencia centroamericana y del Caribe del Festival Deportivo, tras colgarse el bronce en la categoría adultos y juvenil respectivamente. La calidad del campeón Panamericano Vega quedó reflejada sobre la pista del gimnasio Teodoro Palacios Flores, donde con calificación de 13,650 alcanzó el tercer escalón en la prueba de salto al potro. Su compañero de equipo Espinosa también vio recompensado su esfuerzo en la rutina en el aparato de salto al potro, categoría juvenil, tras recibir una puntuación de 12,750. Fue algo inesperado, ya que pues esperaba un poquito de triunfo en Parra Fila, pero hubo un poco de falla de ahí, pues lo que no esperaba una medalla de tercer lugar, pero bastante feliz, ya que fue un buen lugar. Se las dedico a ellos, pues a mi familia, porque ellos me han ayudado bastante y pues han sacrificado bastante por mí. Creo que la medalla no es tanto para mí, sino es tanto para el personal de ODKB, de la Federación Nacional y de Comité Olímpico, que hicieron un gran esfuerzo por montar un festival a esta magnitud, por traer aparatos nuevos después de 10 años y por darnos la oportunidad de representar a mi país estando aquí mismo. Creo que es para ellos, son quienes más lo merecen y pues yo solo hice el trabajo del que todos vamos a estar orgullosos. Los grandes retos que tengo yo es incrementar mis dificultades en el aparato de manos libres y de salto al potro, lo cual me permitirá no ser solo finalista en grandes competencias como Copas del Mundo y Juegos de Ciclo Olímpico, sino pelear por las mismas medallas. Este año todavía me quedan cuatro participaciones, la fundamental es el Campeonato Mundial que se celebrará en Canadá y Juegos Bolivarianos de Colombia. Otra de las buenas noticias para el país fue la confirmación de dos plazas de clasificación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. En una muestra de elegancia y sincronía sobre sus caballos, las amazonas Andrea Short, Margaita Castillo e Isabel Arzú se lucieron al completar el podio para nuestro país en la prueba individual de adiestramiento. La Escuela de Equitación El Cortijo en San José Pinula fue el escenario en el cual Short y su caballo, Cedric Tiloma, completaron la rutina con promedio de 67.158 para llevarse la presea dorada en el certamen que reunió a siete binomios locales y de Honduras. Short sumó su segundo oro luego de que la conquistó por equipos en el arranque de este festival. Las medallas de plata y bronce fueron para sus compañeras Margaita de Castillo junto a Canderus con la calificación de 65.816 e Isabel Arzú en Machato quienes terminaron con 65.579. Con estos resultados las tres amazonas dieron un paso fundamental en busca de su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Hoy la competencia estuvo fuerte, el resto de mis compañeras también dieron todo de ellas, entonces realmente fue un esfuerzo muy grande el que hicimos para poder alcanzar la meta y el caballo que dio todo por nosotros. Se siente increíble porque la verdad es que todas nos hemos visto trabajar durante todo este tiempo y todas nos hemos apoyado, entonces poder estar ahí compartiendo con otras dos compañeras, se siente muy bien el saber que ellas también recibieron su recompensa y no, para adelante. Este es el arranque del ciclo Olímpico, entonces definitivamente queríamos empezar con pie derecho. El festival, estoy muy contenta de haberlo podido realizar, la verdad es que estábamos un poco preocupados del que Cuestres no pudiera ir a Nicaragua, sin embargo, pues con el apoyo del Comité Olímpico y la asociación lo pudimos llevar a cabo. Es muy importante tener este tipo de eventos en nuestro país a nivel internacional y en nuestra operación internacional darnos a conocer y que sepan que Guatemala es un país fuerte en la equitación y que estamos dispuestos a organizar lo que sea. Invitamos a todos a que sigan siguiendo este hermoso deporte, cada una de sus disciplinas y no olviden que todos somos pasión por Guatemala. Un total de 189 competidores de 17 países se dieron cita en la primera jornada de tiro con arco que tuvo lugar en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, con el evento de clasificación a los centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. En arco recurvo masculino, Thomas Floschbach fue el mejor nacional al obtener el primer lugar de los 40 arqueros en competencia, con un total de 658 puntos en arco recurvo. Alejandra Valencia de México fue primera con un total de 646 puntos. Los pases rumbo a Barranquilla 2018 se definieron entre los equipos de México, Cuba, República Dominicana y Venezuela. La acción continuará mañana con la definición de pases de los equipos de arco recurvo masculino. Estamos acá en el Festival Internacional Deportivo y Torneo de Ranking Mundial, además clasificatorio a Juegos Centroamericanos y del Caribe. La expectativa que nosotros tenemos en cuanto a nuestros atletas es que se puedan obtener las plazas a dichos juegos, además de que también se está participando en diferentes categorías. Para mí es una satisfacción increíble, la verdad es que me siento bastante orgullosa de representar a Guatemala en una justa deportiva. Me siento contenta y orgullosa y feliz también. Guatemala obtuvo cuatro medallas, una de oro, dos de plata y una de bronce y seis plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Barranquilla 2018. Estamos hoy en el Festival Deportivo Internacional Guatemala 2017 con invitación del Comité Olímpico de la Federación Guatemalteca y de la CDAG. Esto es un evento de velocidad, de velódromo. Están invitados a este festival donde vamos a ver alta velocidad y vamos a estar emocionadísimos de poder tener aquí a la gente que ya están olimpiadas, que han estado siendo campeones del mundo y vamos a tener aquí mucho evento e invitar al público que venga, que asista y que nos acompañe a aplaudir a los campeones. Pues interesantísimo, si volteamos a ver el nivel aquí vemos a nuestro mejor hombre, a una leyenda allá que poco a poco está haciendo su nombre como es Manuel Ocea Rodas, que acaba de dar una demostración el domingo de poder, de fuerza, de alto nivel y hoy lo vamos a ver aquí en el velódromo guatemalteco. Yo creo que el nivel es muy bueno, el nivel es alto y ver tanta participación de guatemaltecos que eso deja un sabor todavía más bonito en el corazón. Agradecido con Dios por la oportunidad, con la Federación Guatemala de Ciclismo, con Comité Olímpico Guatemala de Ciclismo, de igual forma por el apoyo que hemos recibido durante mucho tiempo. Recordamos a los técnicos que una vez se hayan realizado los primeros festivales deportivos internacional, un evento clasificatorio para Juegos Centroamericanos y el Caribe. Hay grandes corredores no solo de Centroamérica ni de Guatemala, sino también tenemos a México y a Canadá, a Colombia y Venezuela, así que es un evento muy importante para nosotros. Mucho ciclista guatemalteco joven, muchas promesas, sabemos de que hay un buen proyecto dentro de lo que es el ciclismo de pista para Guatemala y pues somos afortunados nosotros de poder estar compitiendo con ellos. Es un gran orgullo, ¿verdad?, ya que nos tomaron como parte de la selección de Guatemala para representar al país de una mejor manera, ya no es solo por equipo, ¿verdad?, sino que es por un país en específico. La delegación nacional ganó oro en persecución por equipos femeninos con Cintia Lee, Gabriela Soto, Paula y Andrea Guillén. La plata fue para la persecución por equipos masculinos Manuel Rodas, Dorian Monterroso, Alfredo Apacajá y Julio Padilla. Y en Keirin femenino para Nicole Rodríguez, mientras que el bronce lo obtuvo Yamilet Jiménez. Guatemala es sede del Festival Centroamericano y Copa UCI de ciclismo de pista. A mitad de jornada se realizó la inauguración oficial del evento con participación de atletas y dirigentes deportivos. Juntos vivimos la pasión por Guatemala. Juntos vivimos la pasión por el oro de la Future Series de Badminton del Festival Deportivo Internacional Guatemala 2017. Luego de salir victoriosos en la ronda de semifinales, Humblers tuvo un intenso duelo en la cancha del Coliseo Deportivo de la Zona 4 contra su compañero de compatriota Aníbal Marroquín, a quien venció por 2 a 1 con resultados de 21 a 18, 21 a 23 y 21 a 12. Con lo cual avanzó a la final donde enfrentará a Karan Rayán de India, quien accedió tras dejar en el camino al guatemalteco Rubén Castellanos con marcadores de 21 a 11, 17 a 21 y 21 a 11. En tanto, Sotomayor tuvo una llave accesible al doblegar con facilidad a su compañera Mariana Páez por marcador de 2 a 0 con los resultados 21 a 8 y 21 a 9. Ahora su rival en la pelea por el oro será la peruana Fernanda Zaponara, vencedora en la semifinal contra la nacional Alejandra Páez con resultados de 21 a 13, 15 a 21 y 21 a 18. La final, tanto en la modalidad individual como en dobles, se realizará este sábado 1 de julio a partir de las 10 horas en la misma instalación.